El día 3 de enero es el Día de la Paz, memoramos el Día de la Paz. Este año vamos a hacer una actividad que después vamos a ver todo reflejado en unas mancetas que vamos a poner ahí fuera con una flor. En la próxima clase realizaremos la pastilla para que todos pongáis vuestra flor y pongáis las frases que ahora vais a copiar en el cuaderno que tenéis que completar. ¿Vale? Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos hambre y eso nos lleva a la paz. Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos peleas y eso nos lleva a la paz. Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos insultos y eso nos lleva a la paz. Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos rechazo y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos discriminación y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos racismo y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos acoso Así conseguimos más amigos y nadie se siente solo, eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos discriminación Y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos pelear y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos racismo, acoso, discriminación, pero más felicidad y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos discriminación y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos guerras y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos acoso y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos discriminación y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos racismo, discriminación, rechazo Básicamente que no estemos separados por nuestras opiniones, razones, religiones, color de piel, ojos, pelo, etc. Y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos bullying y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos racismo en el mundo y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos racismo y eso nos lleva a la paz Cuando acepto y valoro la diversidad estoy contribuyendo a que haya menos guerra y eso nos lleva a la paz. Gracias por ver el video.